Desde la tarde y noche de ayer, cerca de 1500 personas colombianas, hinchas del Atlético Nacional, han ingresado al Ecuador a través del Puente Internacional de Rumichaca. Los controles por parte de la Policía Nacional que se realizan en este paso terrestre son exhaustivos. Desde el día de ayer estamos, en primer lugar, verificando la documentación de las personas y darles una seguridad a los hinchas del Atlético Nacional, de que en nuestro país buscamos la seguridad y la tranquilidad y la paz. Porque no queremos que haya unos desmanes como hubo hace un tiempo, pero ahora no. Hemos coordinado PJ, DINAPEN, antinarcóticos, policía de tránsito. Entonces se les da una seguridad, incluso a los vehículos, como ustedes acabaron de ver. Nosotros, el tránsito revisa incluso cómo está el mantenimiento de ese vehículo. Toda esta gente ha aceptado y, francamente, ellos agradecidos porque en Colombia no hay esta seguridad que el Ecuador les brinda. Como medida de seguridad extra se realizará el acompañamiento a los vehículos que transportan a los hinchas del Atlético Nacional hasta la provincia de Pichincha. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo.